Arreglos, extracciones, tratamiento de conducto, implantes y blanqueo dental. Odonto San cuenta con profesionales de primera línea e instrumental de última generación. Estamos ubicados en calle Julio Pasa, 111 esquina Avenida Brasil, en pleno centro de Foz de Iguazú. Atención en horario corrido, de 9 de la mañana a 20 horas, así que comuníquese ahora mismo al más 55 45 99 83 211 77. Odonto San, 15 años de trayectoria, avalan nuestro nombre. Bueno, en minutitos tenemos las declaraciones de Diego García, padre de uno de los chicos que es sobreviviente del siniestro brial en la provincia de Entre Ríos e integrante de la comisión directiva del Centro de Empleados de Comercio, que bueno, relata los momentos de la llegada de la delegación que hoy arribó a Puerto Iguazú a las 4 y 30 de la mañana y así estaba Jorge Antonovich para cubrir toda esta información. El Chumi, ferretería y materiales eléctricos. Encontra todo en ferretería, electricidad, pinturas y la herramienta que te está haciendo falta. Y algo muy importante, abierto los sábados a la tarde. Chumi, ferretería y materiales eléctricos. Entregas a domicilio sin cargo. Puedes hacer tus pedidos por teléfono comunicándote al 1540 76 08 o al 1540 57 86. Chumi, Marta Schwarz, 152. Muy bien, me voy a la información policial de la mañana de hoy, ya lo habíamos comentado, un aborigen que agredió a su cuñado en la aldea Fortín en Bororé y lo mató con un cuchillo. Esto ocurrió en la noche de ayer, martes 27 de febrero. La información ampliada ahora en el contacto con la oficial Vanessa Ledesma, cargo de prensa de la Unidad Regional Quinta. Vanessa, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué nos podés ampliar sobre este hecho? Que, bueno, ocurrió cerca de las 23.50, ¿no? Ahí en la aldea Fortín en Bororé. Sí, efectivamente, ayer... ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Ayer cerca de las 23.50, como usted lo dijo, efectivos de la comisaría tercera tomaron conocimiento sobre una gresca. Ocurría en la aldea Fortín en Bororé, como usted lo dijo recién, donde ya se encontraron con el cuerpo sin vida de Fidel Villalba, quien tenía 25 años, presentaba una herida cortante en el tórax. En ese momento la personal de criminalística comenzó a trabajar en el lugar, se hicieron los primeros trabajos periciales, como así también se montó un amplio operativo para dar con el autor del hecho. A raíz de las investigaciones se pudo establecer que la persona fallecida había estado consumiendo de vidas alcohólicas con su cuñado, Bernabé, de 20 años, y que sin motivo alguno habrían, o sea, nada muy grave aparentemente, habrían comenzado a discutir y se agredieron físicamente. Aparentemente Villalba habría lesionado a Bernabé en la cabeza y este respondió dándole un puntazo lo que terminó con su vida. En este momento el presunto autor del hecho se encuentra detenido en la sección resguardo de la policía y será puesto a disposición del juzgado de instrucción. Y cuando, después de haber, bueno, matado a su cuñado de esta cuchillada, y lo que se entiende que fue una pelea entre dos personas que estaban alcoholizadas, el joven Bernabé, ¿se quedó ahí por cerca de la aldea o había huido hacia otros lugares? Por eso le dije, él había huido del lugar, se montó un amplio operativo, no solo con personal de la tercera, sino con personal policial de otra dependencia que se encontraban realizando los operativos nocturnos que se hacen todas las noches, y bueno, en ese marco es que se procedió a la detención del presunto autor del hecho. O sea que hasta ahora todas las hipótesis indican de que este crimen se cometió en una ronda de tragos, nada más, no habría ningún... Exactamente, no habría otros motivos. Qué duro, ¿no? Bueno, no sé qué más se puede agregar a esta información, Vanessa. Y por el momento no tenemos otra información, seguro con el correo de las obras, a medida que se vayan tomando las declaraciones de los testigos presenciales, podremos tener algún panorama más, pero por el momento aparentemente es un hecho esclarecido, donde está detenido el acusado del hecho, tenemos secuestrado el arma con el que se produjo la agresión, así que bueno, solo queda continuar con la etapa investigativa. ¿Y quién pidió la intervención policial? Familiares de estas personas que se encontraban en el lugar. Claro, tanto de la víctima como del victimario porque eran parientes. Normalmente son familias, son cuñados. Muy bien. Gracias, Vanessa, por la información. En un ratito nosotros vamos a estar ampliando la información que tiene que ver con la entrega de un móvil policial y de los uniformes a los efectivos de la unidad regional quinta por parte del jefe de la policía de la provincia. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. La oficial principal, Vanessa Ledesma, jefa de prensa de la unidad regional quinta. 9.18, en un ratito tenemos declaraciones de Darío García, el padre de uno de los chicos que viajaba en el micro de la empresa Río Uruguay. Bueno, ayer, perdón, hoy a la madrugada llegó el micro de la empresa Río Uruguay trayendo a los chicos y a los padres que habían ido hacia la provincia de Entre Ríos, a la localidad de Villaguay. Bueno, Darío García, aparte de ser integrante de la comisión directiva del Centro de Empleados de Comercio, es el padre de uno de los chicos que viajaba en esta delegación. En un ratitito nomás, la charla que Darío García...